Dios te bendiga poderosamente, por aquí está mi guía hermana y a Belén Márquez y hoy te quiero dejar el tutorial del alabanza santo es el que vive del grupo monte santo, vamos rapidito al grano espero que te salga, antes que nada, antes que salga del tutorial y todo eso dime por favor de donde nos ves, si te funcionó el tutorial y si pudiste aprender rápido, si te ayudó todas esas herramientas, déjamela saber también, o comentarios positivos para mi, para poder seguir ayudándote y poder seguir hacia adelante así que mira, vamos a utilizar re menor, que se marque acá vamos a utilizar do mayor, vamos a utilizar la sostenido que lo puedo utilizar aquí o acá, un sol menor y un la7 o la mayor que me vas a ver usando la aquí o usándolo acá en la mayor ¿está bien? así que comenzamos la alabanza que ellos la comienzan directamente en el coro y sería así, re menor el raqueo, utilizas el raqueo que comúnmente utilizas este y sería santa es el que vive, santa es el que reina todo santa es la altura, santa que en la tierra la ha sostenido santa en el pesebre, sol menor santa en el sepulcro, la7 santa es su sangre derramada y en la cruz, re santa es el que vive, re menor santa es el que reina todo, santa en la altura, santa en la tierra la ha sostenido después da, sol menor y la7 re la sostenido sol menor y la7 comenzamos re menor gorrió su sangre por el madero al pelo Do, a él no lo mataron, se entregó primero La ha sostenido de tal manera, amor Sol menor, Jesús Y la, que entregó su vida en la cruz Re menor, otra vez No dijo nada, no abrió su boca Después do, le hieren, le golpean, pero él perdona La ha sostenido de tal manera, amor Sol menor, Jesús Y la, que entregó su vida en la cruz Re menor, santo es el que vive, santo es el que reina todo Santo en las alturas, está aquí en la tierra La ha sostenido, tanto en el pesebre Sol menor, santo en el sepulcro La, cuenta de su sangre de la madre y en la cruz Entonces vamos al puente que dice Todos lo verán, como rey en las nubes volverá Ahí vamos a hacer el la sostenido Todos lo verán, como rey en las nubes Ahora vamos a hacer do mayor Volverá, coronada en poder y autoridad Ahí haces sol menor Autoridad, el cordero y león Ahí haces la siete Repite, león Repite los mismos tonos Ahora, si entonces vas a tocar un poquito más y quieres como que meterle un Un chispito más de tono y cosas Puedes hacer la sostenido Mira Todos lo verán, como rey en las nubes Volverá, coronada en poder Sol menor La sostenido El cordero y la Reina Otra vez La sostenido Volverá, como rey en las nubes Volverá, coronada en poder Sol menor La sostenido La Y león Y entonces vuelvo a través del coro Santo es el que vive Santo es el que reina Do, santo es la sal Y así sucesivamente Es bien sencilla Espero que te ayude un montón Un montón, por favor Déjame tus comentarios Déjame tus likes Si deseas ayudarnos Para poder continuar Puede ir enviándonos tu aportación A través de Paypal.me Slash Jamilet O al 187-617-1663 Para continuar haciendo estos videos Mejor animación, etc Así que muchas gracias Dios te bendiga Y hacia adelante